Llega el trufo en el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, voy a echar suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin nadie de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, soy la brisa, el sábado te trajo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien grabas con B-Sidey Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos en el mundo Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y no fuimos en el mundo Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los amigos Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!